Seguimos con más información. No solo las viviendas del asentamiento humano José Sánchez Milla en Chimbote resultaron dañadas. Ahora el lugar se ha convertido en un probable foco infeccioso de enfermedades. En tal sentido se realizó una fumigación del lugar en resguardo de la salud de los pobladores. A la tragedia vivida por 300 familias en José Sánchez Milla y Nueva Generación el último domingo, se suma ahora la preocupación por los focos contaminantes generados por los desechos del incendio acumulados con los que genera hoy la población. Ante esta situación y para prevenir el brote de epidemias y otros males, la Gerencia de Servicios Públicos en coordinación con la Red de Salud Pacífico Norte inició la tarea de fumigación. Sí, se está trabajando de manera conjunta con la Red Pacífico Norte y la Municipalidad Provincial del Santa con la finalidad de dar la seguridad y salud pública de toda la población que habita en este lugar. ¿Esto ha sido pedido de la población o se ha visto, hay un problema acá de contaminación fuerte ya? Es una preocupación de la Municipalidad y del Ministerio de Salud y de la Red de Salud. Ese trabajo se realizará durante tres días hasta cubrir todos los puntos donde existe algún foco de contaminación en la zona. El día de hoy se va a fumigar todo lo que es botaderos con la finalidad de que salva guardando siempre la salud de toda la población que se encuentra en este lugar. ¿Qué sectores dice específicamente esa fumigación? Todo lo que son botaderos. El proceso de fumigación va a durar tres días. Hoy, mañana y... El día de hoy, el día sábado y domingo. Tenemos 10 técnicos debidamente preparados, capacitados, con todos sus indumentarios de seguridad.